y qué pasa fanáticos del plástico caro pues ya nos vamos a acabar la segunda puerta del kit y el fascículo 73 y como comenté yo voy a intentar voy a probar a pegar lo que viene siendo la pegatina de arriba de la puerta con este pegamento que ya he probado sí que es verdad que cola multiuso extra fuerte strong pero si es cierto que hay que dejarla secar ya veremos si puedo ir manipulando con cuidadito la pieza sin que se me mueva y vamos a ir al kit de la cuestión nunca mejor dicho al kit de la cuestión el jambrambazo de piezas que viene aquí en este fascículo es una chorra de cositas wey vamos a trabajar en la zona de la puerta y que en estos fascículos casi casi y bueno casi casi no ya se queda puesto en el fascículo 46 ya se queda puesta la parte de la morrera que ha venido la luna delantera o sea todo lo que se queda en la carrocería sería todo lo que ha venido de la carrocería hasta aquí más la parte delantera más la luna delantera más las dos puertas más los limpias más los dos cables que van por dentro de lo de abrir y cerrar las puertas ya se queda una monstruosidad ya se queda una monstruosidad así que en esta entrega montaremos el panel interior de la puerta derecha con sus mecanismos y lo uniremos a la ventana de la puerta derecha de tu modelo a escala de kit lista de piezas panel interior brazo y mandos de la puerta derecha panel interior de la puerta derecha perfil interior del panel panel de los mandos de la puerta brazo de la puerta derecha base interior de la palanca de apertura de la puerta palanca de apertura de la puerta panel decorativo superior de la puerta ahí es donde vamos a tener el problemón panel decorativo inferior de la puerta cubierta del interruptor que es hay que guardarlo para el siguiente montaje tornillos 1,7 me vuelo ya que en el este sería el 76, 77, 78, 79 espera 77, 78, 79, 80 y 81 yo creo que va a venir la puerta del maletero el cristal del maletero y puede que las aletas traseras si no me equivoco, si no me equivoco o quizás algo del relleno bueno, ya da igual palanca del decorativo inferior cubierta del interruptor tornillos 1,7 por 3 milímetros AM 1,7 por 4 milímetros BP 1,7 por 3 por 5 milímetros DP y 2 por 3 por 6 milímetros RM vamos a ponernos con esto que no va a estar fácil la cosa vamos a abrir el fasciculiquis fasciculiquis lo vamos a echar top allá para no romper nada para no romper nada básicamente lo vamos a abrir y lo que vamos a hacer es ahora sí lo vamos a sacar todo sin perder nada todo lo que ha dado desde pues lo tiramos plastiquejo que no queremos ya y vamos a darle marron fly a esto con lo que viene y lo primero es poner ya de por sí la mía ya viene un poco hecha una mierda y lo que viene siendo ya es poner aquí están todas las piezas el panel de la puerta interior donde vamos a colocar esta mierdecita aquí esta mierdecita aquí 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 vale esto va así en la puerta de what the fuck así vale esta es la puerta que va así deberemos de ensamblarlo ahí bien o sea una marronflada y luego que el pegamento pues se quede ¿no? vale vamos con ello tornillos 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 pegatina otra pegatina el tirador de la puerta puerta pim 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 vamos a ver si tenemos huevos de hacerlo bien hay que echarle pegamento a placer tampoco pasarnos ¿vale? pero hay que ponerle hay que ponerle eso lo sabemos no hay que poner demasiado así que ahí lo voy a actuar yo así un poco con el piquiqui aquí lo que quiero es que se quede bien la zona cogida pegamento aquí lo chungo va a ser esto porque yo lo que pretendo es que salga un hilili solo un hilili y dejarlo bien pegado y que se quede en su sitio así que ese es el tema vamos a ver dijo un ciego una vez esperar no empastrar todo esto esto lleva una guía que sale desde aquí arriba pues lo vamos a dejar caer desde arriba así vamos a apoyar ahí lo vamos a dejar caer que vaya al sitio lo tocamos un poquitito con el dedo vale básicamente va a ser que se quede ahí ahí puestecico puestecico no sé que restos de pegamento por fuera la paña que le falta ahí veis que no le falta un poquico se coge un poquico y se le da la zona donde falta y ya estaría no quiero manchar la dieta pero yo creo creo yo ahora falta que se seque eso también te lo digo que no que no es que este tire así full pam ¿sabes? y tira rápido y tal no este pegamento no tira rápido y tal no y desinfasando demasiado poner un poquito más y quiere salir madre niña que sí que te cuesta que esté secado o qué ahí vamos capa va a ir y ponerlo ponerlo si podemos con las piezas no están aquí con la puntita al destornillador así poquito a poco se siente la pieza y donde veamos que nos falta pues un poquico de cantidad pues le podemos poner un poquito donde veamos que nos falta pero vamos el resultado es diez veces mejor que lo que pusimos la otra vez eso también os lo puedo asegurar lo único es esto que la puntita tira entonces hay que dejarlo un poquitito ahí chafado y voy a ver si le puedo poner por aquí o básicamente que salga el pegamento hacia punta y se quede cogidito ¿vale? ahí y se quede cogidito tanto en un lado como en el otro solo te apretan un poquitín y esto es por lo que a mí me daba miedo pues lo del pegamento ¿vale? porque si no es una cosa que tire rápidamente pues no va a molar tanto y como no tira rápidamente pues no mola tanto y se ha quedado un poquito pegamento ahí se lo quitamos con las uñas o con el mismo borde del jersey y cogemos el descendente y se lo quitamos bien quitado bien quitado si se me pues ya estaría ¿vale? ahora con mucho cuidado de no estropear todo esto porque está como dice Fari el hombre blandengue con la bolsa de la compra ¿no? pues ahora está blandengue con la bolsa de la compra pero ya nos pide sitúa la cara con dos pivotes de la base interior de la palanca de apertura de la puerta sobre la hendidura con los orificios se indica en la parte superior de la puerta derecha o sea es esto y va aquí dentro ahí y queda tal cual así ¿vale? ahora hemos de coger el tirador este y este y intentarlo aquí esta es la manija de la puerta la que va a tirar hacia arriba la manija de la puerta ya que ponerlo ahí y atornillarlo no hay que ponerlo ahí podemos ponerlo aquí abajo en vez de ponerlo arriba abajo porque luego esto tiene que encajar ahí ¿verdad? no parece que encaja ahí va otra cosita a ver cositas cositas con un tornillo BP por detrás tornillo BP vamos a coger ya el tornillo y así ya nos llevan un poco de menos pero yo espero que lo del pegamento me salga de marron fly ahora que no sé yo si eso va a ser así porque es que el tirador de la puerta va aquí así ahí ahí encajado y una vez encajado ahí encajado aquí ahí ahora la pirula no es esa la pirula es que hemos de girar esto y apretando esto sin tocar lo otro poner el tornillo ahí en su sitio sin tocar el tornillo desgraciado la banda pegada esa que hemos puesto risión que era un risión que es lo que os digo que hasta que seque el pegamento tela vale mirador de la puerta pusío ahí está y como el pegamento es transparente tampoco te creas tú que ni se ve ni se ve el excedente bueno ahora viene la moldurin que es esto la moldura hay que poner la moldura la moldura simple tiene un agujero la ensamblamos y a correr aquí me voy a guardar más tornillos total la molduris la molduris la molduris que va ahí este es un momento delicado porque no queriendo yo tocar nada de eso pues hay que meterlo ahí vamos pues ha quedado muchísimo mejor donde va a parar lo único que le falta es eso que no tira no fragua el pegamento como que tiene que fraguar voy a meter este entre desgraciado entre desgraciado entre desgraciado que es lo que se nos quedó la otra fácil pero muchísimo mejor donde va a parar se ha quedado marufle luego yo le pondré un poquito peso en una punta y en la otra para que se quede bien repartido eso que se ha quedado manchado luego cuando se seque el pegamento se evaporará ahora viene la otra pegatina vale esta no la voy a poner con pegamento porque la otra vez me salió bastante decente se puede decir y esta es la que va aquí totalmente ahí vale hay que cuadrarla afuera en la puntita y luego ir dejando que caiga sobre la molduriquis vale pues eso vamos a hacer la moquita es la pegatina que lleva aquí vale porque tengo uñas pero no voy a ver porque paquita de papel agua el papelín se me va a tratar la pegatina esta otra claro a ver también hay que tener cuidado que esta no se a ver esta parece más parece más resistente pero no me fiaría yo ojo de que también no diera la sorpresa esa que luego se retira para atrás ¿sabes? no estaría no molaría mucho la verdad vamos a ver no me jodas no me jodas no me jodas esta también va a quedar como oscuro ahora fíjate fíjate justo lo que no pasó con la otra no va a parar con esta que es corta tío que no me llega a mí me tiene que llegar que está muy bien pues ella la estiro yo ya la hemos liado ya la hemos liado es que no tío es que no no es que se estrecha tío que estrecha ya solo la no me cubre tío como es la otra no no entiendo nada demasiado rápido iba yo con esta pegatina me parece tan me va a tocar pedir una entrega con esto que te acuerdas que sí y no 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 ¿Qué es el imposible? ¿Cómo puede ser el que viene ahí y dice, vale, viene niquelado? Y a la hora de ir a ponerlo, no viene niquelado. Es que no viene niquelado. No me ha gustado. No me ha gustado, no. Es que, eso los tira para donde ya quieres. Para donde quieres tú, para ahí no. Para ahí nos tira, ¿sabes? Pues, me quedo la otra diez mil veces mejor. Pero es lo que yo os digo. Si quiero que estire para abajo y para allá, para allá no. Solo para donde quiera. Y eso yo no lo veo tampoco justo. Debería expandir hacia todas las partes. Así, para llegar allí, allí, a todos los lados. Esto se va a quedar como el coño de mi prima. Dejo ajeringado. Si es que no. Es que no. ¿Cómo puede ser? La pegatina es buena, ¿eh? Pues, ya la he despegado tres veces y ahora se sigue pegando. Pero no me mola un pavo, tío. Es que la otra no cedió. La primera, la de arriba sí cedió. Esta no cedió. Y ahora, la otra que la he pegado con pegamento no cede y esta sí cede. Es que, si sigo el reborde este, y la encaja con el reborde se queda como el coño de mi prima. Ya lo he dicho, ¿no? Pues eso. Fijarse cómo se queda. Es que me sobra para atrás, me sobra para el lado. Y no va más. No va más. Imposible, tío. Imposible. Fíjate tú que estoy por dejárselo quitado. Y le dan por culo a la maqueta, es mía, y yo la dejo como esa la ni de los huevos. Y esto es imposible de dejarlo ya como estaba. Vamos a ver. Si empezamos desde atrás, hermano, igual tenemos más suerte. Y ya podemos estirar. Ahora sí, parece que va sintiendo el sector. Ya ves, loco. ¿Quién me dijera a mí que a mis cuarenta y pico de años iba a estar allí, peleándome con una pegatina? Oh, yeah. Pero, eh. Al final, a Nickelodeon es humble. Al final la ha colocado, loco, madre mía. Pero has tenido que echarle más imaginación que un chiquillo. Que no me da, que no me da. Pues al final me va a dar, ya ves. Uf. Me veía comprando otra. Y para nada el resultado este, el del pegamento arriba, eh. No sé qué arreglaría, ya sabéis. Ponerla de aquí, para allá. No de allá, para allá. Al revés. Y yo, como soy tonto, pues lo he hecho como no tocaba. Vale, tío, de puta madre, me ha quedado bien. Me ha quedado más ruflas, me ha quedado de lujete. Orgulloso me hallo de la puertica que me monta yo. Todo en su sitio menos esto. ¿Por qué no entra? Pues sí, no se sabe. ¿Por qué no se sabe? No está bien. Se ha quedado todo, eh. Fijaos, eh. De lujazo. Vale. Orgulloso me hallo, ya os lo he dicho, ¿no? Pues eso. Vamos a lo siguiente. Joder, yo creía que ya la había vuelto a liar. Toma esto de la puerta. La puerta, what the fuck. Especialmente. Vamos aquí arriba. Y ahí. Y coger hacia eso. Con los tornillos B. Dos tornillos B. Otros dos tornillos B. 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 Ahora ahí vamos. Sí señor. Vamos a ver. Vamos a atornillarlo. Dos tornillos B. Vamos a poner primero el de abajo. Después el de arriba. ¿Eh? Qué guay, tío. Me ha quedado bien la puerta. Loco. Vamos a poner aquí el tornillo B. Pues sí, sí. Pegarlo hermano. Pegarlo. Con toda la paciencia. Ya habéis visto cómo se hace. Se puede pegar tranquilamente. No habría problema. Y se queda de lujo. No sé por cartalla. No te da esto y te dice. Pégalo con pegamento. No te dice nada. Te dice. Vais adhesivo. Y tú dices. Sí, es cierto. Es adhesivo. Pero es un adhesivo de mierda. Que lo tienes. Así que eso. Vamos a meter el brazo ahí. Apretamos. Lo que nos permita. Y ya estaría. Ah, pues esta se ha quedado. Como la del kit. Eh, todico, todico, todico. Uh, qué guay, tío. Después de aquí estamos marrón. Cris, tío. Ahora sí. Ahora sí. Este pegamento hay para los restos. Sí, señor. Sí, señor. Pues ya lo tengo. Ja, ja. Ahora me dicen. Recupera los engranajes. 72F. No me jodas. 72F. A ver. Los engranajes. Aquí está. Los engranajes. Aquí está. Los engranajes. ¿No? 72F. Este que iría aquí. Este, el de abajo. Este que iría aquí. Y el tercero que iría... Aquí. Encajad los dientes. Si no luego... Igual no hacen el... El juguete que tienen que hacer. Este como que ya aquí hace cosas raras. Espera porque no están a tornillar. Digo yo. ¿Vale? Tres tornillos DP. DP. Aquí están. Tres DP. Pues tres. Tres. Tres tornillos DP. De pitchmoder. De P. Tres tornillos DP. ¿Ya? Me has comprado la goma esa. Joder. Qué velocidad. Hijo mío. Más rápido que el viento. Ahí vamos. Y... Pues hay que poner los tornillos. Aquí, aquí. Vale. Uno, dos y tres pajarito inglés. Otro. ¡Vamos! Estos tornillos están torcidos, tíos. Más feos que una nevera por detrás, tío. La madre de los tornillos. La madre de los parios. Los niños cagados. Y otro. En su sitio. Ahí está. Se la llevó el tiburón que perón. Ahora podemos, supongo, probar el engranaje. Ahí va. El engranaje... Funciona de marrufles. No sé, me salta como algún diente. Fijaros que abajo no está tocando. No sé a qué se debe. ¿Lo veis? Esto estaba yendo perfectivamente y ahora ya no va. No sé a qué se deba. Aquí está demasiado apretado. Ahora sí. Perfecto. O sea, si lo apretéis demasiado no furulará. Ahora sí furular. Dos, tres. Vale. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente ya es... Recupera la ventana. La ventanita. Vamos a la ventanita. Madre mía, la ventana no lleva tornillos, ¿no? Lo lleva el panel. Total. Cogemos la ventana y la ponemos en su sitio. Ahí. Ventanita dime tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pues tienes que ir... Así, con la curva que ha venido. Vamos a ver otra cosa por aquí. Recupera el montaje de la puerta que lo tenemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tornillos AM. Seis tornillos AM. Seis tornillos AM. Vistos, los seis tornillos AM. Tres... Y tres, seis. Ya lo tenemos. Recupera la ventana de la puerta derecha. Introduce el pivote de engranaje. El andidero indicado en la ventana. Fija con cuidado la ventana de engranaje con un tornillo de P. Un tornillo de P. Espérate tú, que no le hemos puesto el tornillo de P. Algo no podría estar saliendo bien. Va, un tornillo de P. Claro, ahora que sobran dos de estos. Va, tornillo de P. ¿Dónde hemos de fijar la ventana? Arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo, ahí. Con un tornillo de P. ¿Dónde hemos de poner el tornillo de P? El sitio lo sé. Pero no se ha calculado, no se ha calculado. Entonces no se ha calculado. Esperemos que no pase nada por ponerlo así en la altura. Tampoco es clasificante posición del cristal de donde hemos de poner el tornillo. Pero ya os digo que es un poco una mierda el ensamblaje, ¿eh? Eso sí, pues lo digo. El tornillo ha de marunflar ahí. No sé hasta cuánto ha de marunflarse. Pero parece ser que hay que apretarlo mal. Ahora lo que hay que hacer es ponerle la puerta a Odamón. Espérate tú. La portita a Odamón. Con las guías. Dice, lleva una guía, ¿no? Tal. Pues eso. Cogemos la puerta. Y... Las guías están ahí. En esto. No puedo. Este cristalito de mierda. ¡Jo! Se va a acabar rascando con cristal. Pues he puesto ya esto como toca. Va al revés. El cristal va al revés. Claro, te voy al suelo. Va al revés. Suavecito, papu. ¡Papu! Al revés. El cristal va al revés. Se hace que va ahí. Vale. Lo que lo que lo que es... Y ahí. Fijarse bien porque se puede montar al revés. Básicamente, poderse se puede ahora. Que luego dirás, esto no me cuadra. Y no te cuadrará. Y lo desmontarás. Y lo volverás a hacer. Y eso ya habiendo montado una, ¿eh? Que si no fuera así o que haya montado una... Claro, que tiene que subir por las guías. Si no, malamente. Vamos a apretar bien ahora aquí. Y antes de cerrar, limpiarle bien las guías. Que las hayamos hecho con los dedos, con la gamustica. Otra poco que había ahí. Aquí. ¿Sabes? Bueno, igual luego lo volvemos a tocar. Pero por si acaso, con la gamustica, las guías que no se vayan a ver, se las vamos a ir quitando. Así, para que se quede limpio ya de una vez. Y ya cerramos con todo el armatoste este. Que no te creas tú, que no te huevo. ¿Sabes? Ahora hay que cerrarle... Todo el estribillo. Como veis, la cancilla. Está subido a tope. Ahí. Voy a apretar un poco más aquí. Y ahora es cuando hay que cerrarle toda la puerta, mijo. Vale. Vamos a cerrar. Si quiere y nos deja. Si no me equivoco, ya esto va por aquí. Así. Aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Podemos esconder la ventanují? Sí. La ventanita entra. Vale. Lo escribimos. Y apretamos los tornillos, los seis que nos dice que le pongamos. Un seis o seis. Se los ponemos. Y acaba. Vale. A ver, ¿a dónde van los seis tornillos? Lleva tornillo de los tornillos. No lo puedo asegurar. El primero que lo voy a poner aquí. Ahí va. No veo mucho. Vamos a ponerlo ahí. Siguiente tornillo. Esto no tiene más que poner los tornillos. Ahora. También como se suele decir. Hay que ponerlos. Hay que ponerlos. En el engranaje otro. Y luego para estos tornillitos va mejor este que tengo yo. Que haga puntica más fina. Una vez que los meto con este. O va mucho mejor al sitio, ¿verdad? Ni que parecido. Llave, loco. Otro. Para adentro. Y con eso habremos terminado. Ya en este factículo no nos dice. De poner la puerta. Pero en el siguiente sí que nos lo va a decir. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis que ahora no nos lo dice. Ahora lo veréis. Pero ahí nos dice que guardemos por las piezas que nos sobran. Esas cosas para en el siguiente. Y ya empezamos a hacer. Cositas. No cositas. Que hay que hacerle cositas. Más tornillos. Ahora lo malo ya es que ya no puedes guardarlo. Ya no lo puedes guardar. En su caja entero montado. Bueno. ¿A dónde vamos a llegar con la vista? Pero esta puerta que ni que decir. Que me ha quedado muchísimo mejor que la otra, loco. Me ha quedado espectacular, tío. Espectacular. Espectacular. Me ha quedado. Vamos. Otro. Siempre le cabe uno que te toque los huevos. A ver este porque no entra. Y se agrita. Vamos a meterle el de arriba. A ver si tampoco. Este sí que ha entrado. Esperate que no está viviendo nada. Estoy yo ahí colgado. A ver si no está viviendo nada. Ahí. Le traigo. Y el último. Que este que... Se me viene resistiendo. Es con el de cristal. Es como que está trabucado para aquí, para allá. Y entra como de allí, para allá. Al final entra. No, no, no es que sea al final entra. Con dos huevos que se va a entrar. Que me maten si no va a entrar. Y ya estaría. Ya. Ya lo tenemos. Para música. Eh. Su ventanita que sube hasta arriba. Esta puerta me ha quedado. Marrufles. Pues ya lo sabéis. Dejaros de estirarle el pellejo a la tirita. Mira que bien. Mira que bonito. Es que ha quedado en su sitio. Está puesto todico en su lugar. Y yo creo que ya ha quedado seco. Ya no rebosa el pegamento por ningún sitio. Se ha quedado estupendo. Ahora un repasito así con el dedo. A toda la pegatina para que se quede fiera ahí en su sitio. Bah. Uh-huh. Ahora sí. Y esta puertita, pues ya ves. Ya sí, terminadita. Eh. Terminadita la puertita. Ahora la limpiaré y la guardaré. Y ya para la siguiente. Ahora. Que nosotros hemos de abrir con la uñita al coche de aquí. De aquí. Hemos de abrir con el coche nosotros. Tirando del tirador de la puerta. Vaya tela. Vaya tela. Con el tirador de la puerta. Pero bueno. Que ni tan más. La puertita. Se ha quedado. Ni tela. Ahí la tiene. Pues ya me han metido unos levalunas, tío. Levalunas eléctricos. Ya podrían, ya. Bueno. Y para que veáis que no engaño. Que no es que no quieras. Que no es que no quieras. Esta sí me ha quedado más parecida a la de la foto. Casi que a lo mejor digo que lo tengo mejor puesto yo. Que es de la foto, ¿sabes? El espadatrapo ese. Me ha quedado ni quedado. Se ha quedado muy lindo. Qué bonito. Y este es el aspecto de la puerta derecha. Con sus dos paneles y la ventana ya montados. Así que fanáticos. Con esto y un bizcocho. Hasta el siguiente montaje. Este ha sido el 50 y 73. Mademis. Estoy yo con el 70. ¿Sabéis? Y vamos ya con el 53. Estamos en el 75 ya. El fascículo 73. Y que ni tan más. Bueno. Al final lo hemos arreglado, ¿eh? Ya lo sabéis. De acá para allá. Y esto. Pegamentito. Y si os valen mis consejos. Pues a mí me mola mucho que me lo comentéis en los comentarios. Y a mis espartanos como siempre. Hasta luego. Que os queremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.